Es que sabes que no podemos meterle luz de día, porque la luz del avión es amarilla, siempre. ¿Verdad? Ahí está, entonces. Ahí está, ahí, 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 ahí está. Ok. Tres, dos, un ensayo, un último ensayo para poder grabar. Sí, listo, papi. Sí, haz el ensayo. Julian. Sí, papi. Vamos a cambiar el rumbo. Papi, ¿hacia dónde? Hacia México. ¿Seguro, papi? Seguro. Esta noche se bebe. Ok. Bye. Ahí. Listo. Hermano, cuando digas seguro, no lo voltees seguro, y vas a levantar la cara aquí, a la cámara y dices, ¿por qué esta noche se bebe? Yo, Junior. Tú, 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 tú. Tú dices, esta noche se bebe. Ya, sí, porque esta noche se bebe así. Claro. ¿O quieres que lo diga así? Dale otro. ¿Quieres que lo diga viendo hacia afuera? Hacia afuera, hacia afuera. Eso, mejor eso. Y tiramos un corte de allá abajo. Y lo aguerres de atrás. Agua. Vale. Vamos, ¿quieres grabarla? Este, hija. Dale. ¿Intentemos uno? Dale. No, déjame. Dame tu.